Hola, tocínicos de cielo. ¿Estás viendo este vídeo? Ya me parece muy raro que lo estés visualizando, ya que han bajado considerablemente últimamente las visitas a mis vídeos. Y, coincidencia, cuantos más suscriptores estoy teniendo últimamente, ya llegué a 10.000, menos visitas tengo. Ya llevo bastantes años en YouTube, más de 10 años. Y claro que cuesta llegar a este número de suscriptores. Pero, ¿para qué? ¿Si luego bajan las visitas? Bueno, al principio pensaba el algoritmo de YouTube, pero luego pensé más allá. Y si queréis ver el vídeo, bueno, ver poco, ya que he decidido grabar así porque, de todas formas, si el vídeo va a tener 5 o 6 visitas, no merece la pena que esté grabando, ni calidad de vídeo ni nada. Pues he llegado a esta conclusión. Como ya he dicho, llevo más de 10 años. Y el número de suscriptores son 10.000. Ahora mismo no me acuerdo el resto. Algo más de 10.000, no mucho más. Y esto es lo que me da que pensar. ¿Habrá suscriptores que han fallecido? Es una probabilidad. Quizás un porcentaje de suscriptores ya no entra a YouTube porque han fallecido. Pero también hay porcentaje de que es un suscriptor inactivo. Es decir, ya no entra a ver vídeos de YouTube porque no recuerda la contraseña de su cuenta, porque no tiene tiempo, simplemente porque no entra. Es otra posibilidad. Otro porcentaje. Y bueno, pues hay cuentas que se borran, pero si se borraran, claro, bajaría el número de suscriptores. Por lo tanto, el suscriptor está ahí. ¿Activo o inactivo? Más bien, los que están inactivos es de lo que hablo y de lo que me hace pensar. Que habrá un 50% que simplemente ya no entra a YouTube, tiene otra cuenta por la que ya no se suscribió a mi canal y muchas cosas de esas. Pero atención, que como ya he dicho, esto da que pensar. El otro 50% quizás es gente fallecida. ¿Cuántos suscriptores tienes en tu canal? ¿Cuánta gente quizás es inactiva? ¿Cuánta gente quizás es fallecida? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Y bueno, tocínicos de cielo, hablando de la muerte, ya que estamos en ello. ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez de qué manera vais a morir? ¿Todo el mundo quiere una muerte que no sea dolorosa y que cuanto menos se entere mejor? ¿Habéis pensado también alguna vez que cuando fallezcas, aunque bueno, depende de la forma, la persona encargada de prepararte, por así decirlo, te verá desnudo? Aunque bueno, eso ya no te va a importar mucho. Te va a importar ahora, que es algo que te va a hacer pensar. Y bueno, tocínicos de cielo, espero que tardes muchos años en ser un suscriptor fallecido. Os deseo muy larga vida. Y si no apareces en mi canal y no aparece tu visita, que sea simplemente porque estés inactivo y no porque te haya pasado nada malo. En fin, otro vídeo más que de mis 10.000 y pico suscriptores nadie verá. Y es algo que hace pensar. Nos vemos en el próximo vídeo si seguimos vivos. Chao, pescao.